Voy a cantarle señores con gusto y sin carrera De la gente que trabaja, que trabaja de adeveras Voy a cantarle señores versos de Manuel Herrera La suerte es muy bonita pero no llega solita Se siembra y se cultiva y es para toda la vida Cuatro de marzo señores, aquella fecha bendita De una humilde yo vengo y eso ustedes lo saben Comerciante o presidente, soy de los reyes de Juárez Agradecido yo estoy con Dios, con la vida y mis padres Los problemas de este mundo me preocupan Además no me ocupan si cada etapa en mi vida Yo la he sabido vivir, si Dios me trajo a este mundo Fue pa' servir a mi pueblo Cuando yo te de la mano, sabes que este hombre no miente Hasta aquí está donde vamos Y somos amigos por siempre ¡Hola compadre! ¡Cántale como tú sabes! ¡Señor! ¡Ajúna! Todo hombre que trabaja, disfruta de la alegría Con dinero y sin dinero, he sido feliz sin mentira Se los digo mis amigos, vamos de paso en la vida Hablar de amores no puedo, esto si es muy complicado Con respeto se los digo, señores yo soy un humano Mi tejana me acompaña, soy un hombre afortunado Amo la tierra en que vivo, lo digo así muy consciente Con gusto hago mi trabajo, respeto siempre a la gente Dios me concedió la dicha, ser doble vez presidente Los problemas de este mundo Me preocupan, además no me ocupan Si cada etapa en mi vida Yo la he sabido vivir Si Dios me trajo a este mundo Fue pa' servir a mi pueblo Cuando yo te de la mano Sabes que este hombre no miente Hasta aquí es a donde vamos Y somos amigos por siempre